En la cisterna, arbitraje de Juan Cruz para el partido palestino-Sorno. 3.387 espectadores que ven una gran exhibición de palestinos en el primer tiempo. Ahí está el ataque al conjunto de Manuel Pellegrini, una serie de rebotes Nelson Soto y salva la defensa Osornis. Taco de Vasconcelos jugando en gran forma colectiva el elenco de palestinos. Bianchi, el uruguayo en el centro, Nelson Soto y casi gol de palestinos. Y acá la jugada previa a la apertura de la cuenta. Lester Lacroa por la izquierda, Víctor Hugo Castañeda y el cabezazo impecable de Bianchi para derrotar a Valle, el arquero de Osorio. Desde otro ángulo, el estupendo cabezazo del delantero uruguayo. Esto ocurría a los ocho minutos de juego y sigue jugando muy bien el elenco de palestinos. Castañeda Vasconcelos, Nelson Soto pasa por la derecha, centro. Hay un mal rechazo en la saga de Osorno, amortigua a Víctor Hugo Castañeda. Y a los dieciocho minutos de la primera etapa es dos a cero para el elenco local. El remate derecha de la gran figura de palestinos, Víctor Hugo Castañeda. Fabián Guevara, Castañeda, a infracción de Céspedes, que decreta Juan Cruz. Valle ordena la barrera, remata. Gélvez se le escapa la pelota a Valle y Fabián Guevara. Ahí está, oportuno a los treinta minutos del primer tiempo, tres a cero, palestinos. En el entretiempo, un merecido homenaje a Enrique Atal, dirigente palestino, que se le pone el nombre en la sala de prensa de este prestigioso dirigente de Palestina, que agradeció en emotivas palabras. Remató Castañeda en el inicio del segundo tiempo y baja a Palestino y levanta a Osorno. Pero a pesar de ello, jugada estratégica Vasconcelos, Fabián Guevara, a los siete minutos en el cuatro a cero, en Osorno, salieron Readi y Sepúlveda, e ingresaron Barrientos y Félix Silva. Remate de Bianchi y controla Valle. Comienza a llegar el conjunto de Osorno. José Luis Sánchez y Salva Cosi. Leonel Barrientos levanta, conjunto de Osorno, procura el descuento. Pelotazo de Baeza sobre el área palestino. Le gana a Robles José Luis Sánchez y el hombre que está a préstamo de Unión Española marca el descuento de Osorno. 41 minutos del segundo tiempo. Vean ustedes cómo levanta la pelota, le hace el sombrero a Cosio y es gol de Osorno. Y dos minutos después, Roldán va a marcar el segundo descuento. Había salido lesionado Fabián Guevara. Estaba con 10 hombres palestinos que había agotado los dos cambios. Habían entrado Juan Toro y el argentino Ariel Bravo. Ahí está Roldán oportunamente en el segundo descuento de Osorno.